Cuba Información Seguimos conversando sobre la situación en Venezuela. En este país hay nuevos comicios electorales, las elecciones municipales. En las últimas elecciones, hace muy poco tiempo, las elecciones regionales, entonces arrasaba el chavismo y uno se pregunta si seguimos en el mismo escenario de victoria clara de las fuerzas de izquierda, si la oposición se ha recuperado, si la oposición realmente se va a presentar o no, porque hay serias dudas, en algunos sitios sí, en otros no, cómo está la situación. Sobre esto conversamos con Nancy Lira, la cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en Bilbao. En efecto, el 10 de diciembre, el domingo, se celebra en Venezuela un nuevo proceso electoral, nuevos comicios, hay una participación bastante importante, por supuesto, del chavismo. Se repite, se reitera en diferentes diarios que la oposición no va a participar. Yo tuve que investigar porque me llamaba la atención, porque sabía que sí, que hay un grupo importante de ellos que van a participar. Sin embargo, no se comenta en los medios, no tengo información que la UNT inscribió 42 candidatos a Acción Democrática, 35 de Primera Justicia y más de 30 de Voluntad Popular, aún cuando aseguraron no participar en las elecciones, por supuesto, porque siempre canta un fraude, porque el CNE cuando ellos ganan funciona, pero cuando pierde, ellos lo quisieran desaparecer. Entonces yo creo que va a ser un triunfo maravilloso del chavismo, que va a ser una gran fiesta electoral y que va a haber una masiva participación. Bueno, evidentemente, veremos qué es lo que ocurre, pero parece ser que ya el mapa político y electoral, el mapa institucional también del país, ya se colorea de rojo absolutamente, incluso, bueno, estamos hablando de que la inmensa mayoría de las gobernaciones, ahora entendemos que de las alcaldías pasarán al chavismo, en un escenario también de diálogo, veremos hacia dónde conduce, un escenario, recordemos también, muy permeado por la guerra económica, por una situación económica muy difícil en el país, y que tiene causas externas muy claras, un bloqueo económico y financiero, que, curiosamente, está sostenido, está solicitado, por algunos de los que se sientan en esa mesa de diálogo, ¿no, Facundo? Sí, 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 el nivel de cinismo es total, cuando hablamos de oposición no sabemos a qué nos referimos, porque la desfragmentación ha sido total, pero el enemigo es claro, y quién está atrás y mueve los hilos, eso lo tenemos claro, y es el azote de la gran mayoría de los pueblos en Latinoamérica. Entonces, hay diferentes factores a tener en cuenta, que haya elecciones este domingo es importante, por un lado le da una elección al mundo, cuando se habla de dictadura, ya se pone en contradicción, que hay unas elecciones que además siempre son observadas con lupa, cosa que, como comentaba antes, con Honduras no pasa. Estamos acostumbrados, ya es la tercera vez que pasa en Honduras, golpe de Estado parlamentario, después destitución de presidente, títeres puestos a dedo, y ahora ya la farsa es total. Honduras, recomiendo que lo sigan porque es un taller de experimentación que pueden aplicar a otros pueblos, eso está claro. Lo que pasa es que al ser pequeño, no tener la importancia que le da a la sexta, a los medios, prisa y demás, en el Estado español nadie sabe qué está pasando en Honduras. Pero me parece importante remarcar que el domingo, la hegemonía, la unidad que han conseguido las fuerzas bolivarianas, a la hora de defender lo que han conseguido, porque le han visto la cara al enemigo, han visto los ojos, claramente han estado amenazados de muerte, mucha gente es por el solo hecho de tratar de salir a trabajar. Y el domingo se van a elegir muchas cosas que después pueden tener importancia en el día a día, es decir, cuando gobernaciones locales ponen su policía a la orden de boicotear, impedir, obstaculizar, inclusive provocar incidentes, o por lo menos dejar que pasen, como se ha visto con los guarimbas, hace escasos meses, yo creo que es muy importante que la gente realmente tome la importancia de movilizarse y poder elegir sus representantes locales, que después van a tener una importancia política muy fuerte a la hora de desestabilizar o de acompañar un proceso revolucionario. Así que bueno, habrá que ver cómo se dibujan las alcaldías, los poderes locales, pero está claro que en Venezuela se ha intentado a toda costa un objetivo, ha fracasado en muy poco tiempo y ahora las fuerzas populares, es decir, tienen que aprovechar esa fuerza de boomerang con la que vienen para consolidar un proyecto. Y ahora se plantean muchos desafíos en la Venezuela bolivariana que hay que tener en cuenta, ya hablaremos a lo largo de esta mesa, como pueden ser los casos de corrupción interna que se están destapando y que se está enfrentando claramente el gobierno, porque yo lo que veo más, veo esas dificultades y ese enemigo interno, que es la propia consolidación de un proceso que quiere ser revolucionario, que tiene muchos palos en la rueda internos y externos, pero que tiene que tomar una forma fuerte, propia, para poder caminar hacia adelante. Y es importantísimo detectar todos esos intentos de desestabilización interna o de problemas que hacia afuera no se habla, no se quiere hablar, que eso no implica destruir un proyecto revolucionario, sino que al contrario, consolidarlo de cara al futuro y por ahí vienen muchos desafíos. Hablaba Facum de desafíos, sin duda el económico es uno de ellos, un desafío bien importante, hay una guerra económica, una situación económica todavía muy difícil, el gobierno y la Asamblea Nacional Constituyente responden con medidas, con leyes, está la ley de precios acordados, que veremos si realmente tiene un impacto en los próximos meses, para bajar realmente el nivel de inflación en el país. Está el anuncio sorpresa del presidente Maduro de crear el Petro, una criptomoneda que trataría de hacer frente a ese bloqueo financiero internacional sobre Venezuela. Son indudablemente medidas, junto con otras, que esperemos en los próximos meses y en el próximo periodo, sirvan para dar un golpe a ese cerco económico que sufre el país. Lázaro, buenas noches. Sí, bueno, aquí estamos viendo un escenario donde está en juego, claramente, la soberanía, la dignidad, la verdadera independencia de la República Bolivariana de Venezuela, del pueblo, y la validez de un proyecto revolucionario, bolivariano, emancipador, contra las pretensiones del imperialismo norteamericano en la región, de la estrategia elaborada también con el apoyo de los gobiernos lacayuno, hay que decirlo, de Europa, contra este proyecto que tiene lugar en Venezuela. Hay que tener en cuenta que Venezuela juega en el mapa geopolítico regional y también internacional un papel extraordinariamente importante. Estamos hablando de un país que es esencial para las políticas de dominación hegemonista de los Estados Unidos y de la región. La misión o el objetivo, más que misión, de estas fuerzas reaccionarias en connivencia, lógicamente, con la oligarquía interna, con la derecha reaccionaria interna, es derrotar el gobierno bolivariano y, por tanto, dinamitar este proceso revolucionario tan necesario no solo para Venezuela, también para la región. Entonces, lo que vemos es que estas elecciones de este próximo 10 de diciembre, donde todo indica que, como bien señala, que todo el mapa político, la mayoría, gran parte del mapa político se va a teñir de rojo con la victoria de las fuerzas bolivarianas, será una plataforma importante de cara a las elecciones generales del próximo año. Es decisivo, como todas las elecciones en Venezuela, es decisiva sobre todo esta, donde asistirá una parte de esta oposición derechista vinculada, hay que decirlo, recalcarlo, a esos intereses imperiales contra Venezuela. Desde luego que, a partir de ahí, de lo que suceda este 10 de diciembre, se verá la posición que adoptará o la estrategia que adoptará las fuerzas derechistas opositoras, pero, sobre todo, será importante en cuanto a la reafirmación del proyecto revolucionario bolivariano por el pueblo. Y eso será decisivo para los meses futuros y será una derrota más, una nueva derrota de ese imperialismo y también de la Unión Europea en sus pretensiones de derrotar este proceso revolucionario en Venezuela. Cuba, el gobierno cubano, presenta todos los años en Naciones Unidas un amplio informe sobre cada uno de los casos concretos del bloqueo económico, financiero y comercial a la isla, de cómo influye este bloqueo. Yo voy a mencionar dos para que nos hagamos idea de cómo este bloqueo ahora lo está sufriendo Venezuela en asuntos tan sensibles como la compra de medicamentos. El día 7 de septiembre, hace muy poquito, había 300.000 dosis de insulina que no pudieron entrar al país, incluso el país ya tenía el dinero, tenía el dinero además puesto para pagarlo a través de la entidad financiera Citibank de Estados Unidos y no se pudo hacer. Otro ejemplo, el 3 de noviembre, mucho más reciente, y esto ya aquí interviene un tercer factor, un tercer país, que es Colombia, se hizo una compra o se quiso hacer una compra importante del medicamento Primaquina, que es un medicamento contra la malaria. sabemos que Colombia ha tenido importantes avances en este asunto y precisamente por una orden del gobierno de Juan Manuel Santos no se pudo hacer esta compra. Luego el gobierno bolivariano tuvo que hacerlo en la India con un sobrecoste y todo lo que implica. Bueno, estos son los ejemplos del bloqueo que sufre el país nazi. Sí, así es. Es una guerra económica, como todas las guerras durísimas, una guerra, como decía el presidente Chávez, de cuarta generación, donde se pone a sufrir al pueblo para que cambie o para que vuelva al pasado, para que vuelva al punto fijismo y que crea que la derecha lo va a tener en mejores condiciones. Pues el pueblo de hace 20 años no es el mismo. El pueblo que aguantó las vicisitudes de 40 años de intercambio de gobierno de derecha no es el mismo. El pueblo está claro, el pueblo va a votar por una revolución considera importante no perder todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno y los logros que a través del pueblo han conquistado. El pueblo no se va a dejar arrancar eso. En ese sentido, a pesar de la guerra económica, se están creando acciones contundentes. El presidente Nicolás Maduro ha hecho un esfuerzo con su equipo de trabajo, ¿verdad? Y ha creado el carnet de la patria, que podía yo identificar al carnet de la patria como la garantía para que el pueblo tenga acceso a todo lo que le esconde el capitalismo y la guerra salvaje que tiene ahora mismo. Hubo una gran mediatización en negativo sobre ese carnet de la patria. Se quería decir que era una forma de que el gobierno controlaba al ciudadano y de que era una forma de que el gobierno se mantuviera en el poder. Nada de eso. Es una garantía de que ese pueblo necesitado pueda tener acceso directo a medicinas, directo a los alimentos de primera necesidad, directo a viviendas si le requiere. Y bueno, una forma de canalizarlo, que ese grupo, ese enemigo endógeno que tenemos, esa quinta columna que está dentro del propio chavismo y el imperio que está movilizando todo su grupo de gente allí. Fíjense ustedes que hace poco, en este mismo año, que parece mentira, gracias a la Asamblea Nacional Constituyente, es verdad que se ha recuperado la paz, uno se pregunta cómo una Asamblea Nacional ha podido perder la oportunidad que se le dio en diciembre del año pasado cuando ganaron unas elecciones con un alto nivel de participación. Claro, uno no entendía cómo es que ellos tenían ya este entramado y dijeron vamos a salir de Maduro, que fue el primer discurso que nos sorprende de una persona que se consideraba dentro de la derecha, para la derecha, una persona seria como es Ramos Ayud, diga de manera clara y segura que bueno, lo que va a hacer la Asamblea ahora, una vez que le prometió al pueblo que iba a acabar con las colas, no, pues no, ellos no van a hacer eso. Ellos lo que van a hacer es de aquí a junio salir del presidente Nicolás Maduro. Y miren, miren todo lo que ocurrió, ¿no? Este se cuenta fácil, pusieron a sufrir muchísimo a todos los venezolanos, hay una crisis económica que no una crisis humanitaria, pero con todo y lo que está sufriendo el pueblo venezolano, el pueblo sigue creyendo y no se va a dejar quitar sus logros, sus garantías, su bienestar.